La generación de dinero, la generación y la construcción de esa máquina financiera requiere que usted desarrolle, que tú desarrolles factores productivos. Tienes que hacer la lista de gerencia para todos, cuál es tu conocimiento, cuál es el trabajo que realizas, qué recursos tienes. Tienes capital, tienes alguna maquinaria, tienes un computador, tienes una máquina de coser, tienes una cocina, sabes tocar un instrumento musical, tienes habilidades para la comunicación, tienes una profesión interesante. Bueno, tienes que organizar la oferta, la oferta al mercado para que construyas esa máquina financiera con ventajas competitivas. Ahora, no podemos quedarnos en el área de confort y pensar que, bueno, me van a llamar por teléfono, yo estoy esperando esa llamada, que me toquen la puerta y que alguien decida contratarme. Es necesario comunicar esas habilidades, es necesario publicitar esa oferta de servicio que tú tienes por las vías que están a tu alcance. Ahora tienes las redes sociales, entonces tú a través de las redes sociales puedes hacer ofertas interesantes de una manera creativa. Y aquellas personas que, por ejemplo, deciden buscar empleo para comenzar a construir su máquina financiera, que también es una vía, uno tiene que construir un currículo adecuadamente, un currículo que sea atractivo. Hay personas que utilizan ahora, por ejemplo, un video para enviar su currículo y explicar cuáles son sus habilidades y ofertar los servicios que tienen a las empresas. Entonces, definir cuál va a ser la oferta que vamos a tener es muy importante. Fíjense, hay otra cosa que es importante y es la relativa a las leyes de la economía, las leyes de oferta y de demanda. Si tú tienes algo que es escaso, una habilidad escasa, entonces tú vas a tener una gran ventaja porque la demanda sobre esa oferta que tú haces va a ocasionar que tu valor en ese mercado sea superior. Construir diferencias, construir cosas que realmente la gente necesite y que sean únicas es uno de los factores importantes para la construcción de una máquina financiera fuerte, sólida. Es necesario también que hagamos máxima la satisfacción de las personas, de modo que nos recompren, de modo que esa máquina financiera esté constantemente en movimiento porque eso impulsa la riqueza. Ahora bien, una vez que ya tú tienes en movimiento esa pequeña máquina financiera y comienzas a recibir ingresos, entonces puedes hacer dos cosas, muchos, muchos, me incluyo, nos vemos en la tentación de gastar esos ingresos. Y creo que también es necesario que nos regalemos algo como recompensa de ese trabajo, pero tenemos que pensar en la siguiente etapa de la máquina financiera. La máquina financiera requiere que le vayamos agregando engranajes. Entonces, parte de esos ingresos que obtuviste en la pequeña máquina financiera, vamos a llamarlo así la máquina financiera 1, debes colocarlos en la reinversión, porque si esa máquina financiera 1 dio resultado, podemos ampliarla con reinversión de los ingresos que ella ocasionó. De modo que vamos construyendo una espiral y luego ocurre también un fenómeno interesante que comienzas a crear una masa crítica de aliados, socios, proveedores que se van uniendo a la máquina financiera. Puedes ampliar, puedes pensar esto, por ejemplo, geográficamente, puedes expandirte. Y como la vida de todos se desarrolla en la economía, la vida de todos funciona en un ámbito económico, desde que salimos de nuestras casas. Por eso, construir y ser un economista, ser, que usted no haya estudiado economía, funcionar como un economista, resulta. Hay otra cosa muy importante en la construcción de la máquina financiera y es colocar el precio al servicio que estás ofreciendo. ¿Cuál es el precio que vas a colocar? Aquí hay temas que inciden en él. Uno es la inflación, otro es el componente de los materiales o insumos, la actividad que estás realizando. Y otra, por supuesto, es la demanda. Si tú puedes producir 10 unidades del bien o servicio que estás ofreciendo, pero la demanda es de 100 unidades, entonces esa demanda va a ocasionar una suerte de subasta por los bienes y servicios que tú tienes y va a aumentar el precio de ese bien y servicio porque la demanda es alta. Por eso, crear un bien o servicio diferenciado y apreciado que satisfaga las necesidades de los mercados es vital en la construcción de esta máquina financiera. Ya regresamos, si quieres, se para todos. ¿Esa que música es...? ¿No? ¿No? ¿Sabe que música es que el cantante es ese? No sé.